Esto es Dos Minutos de Noticias. Lo principal es que nosotros estamos propiciando la igualdad de oportunidades en los chicos que concurren a los comedores comunitarios. La actividad específica consiste en trasladarlos a los distintos lugares del interior. Son recibidos allá por los intendentes, quienes le diagraman un tour turístico en cada localidad. Luego le sirven un almuerzo comunitario para después regresar nuevamente a la capital. Y los chicos del interior los vamos a recibir. Se les va a hacer un tour guiado acá por los distintos museos, teatrovera, zoológico y los monumentos históricos que tiene la ciudad de Corrientes para que ellos tengan la posibilidad de conocer el que no tiene a su alcance eso, digamos. Esto fue Dos Minutos de Noticias.